hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal día de hoy les estaremos enseñando unas camisas que me compraron y que compre yo es el primer inboxing del 2021 amigos el primero y como hemos hecho inboxing en el canal aquí les voy a dejar una sección de inboxes para que vayan a verlo amigos sé que les va a gustar pero antes de comenzar no olviden dejar su like y suscripción y activar la campanita y como notarán estoy un ser diferente estamos en la sala así que vamos a comenzar con el inboxing ahora si viene lo que podemos encontrar es mostraré la camisa de mandaloria o no están ahí está bien fachera dice mando this is the way la frase que dice el camino si es bien original y como y aquí te viene otra camisa que les va a gustar esta camisa es de baby yoda star war o no le quieren llamar baby yoda roco stronger than you fin más que fuerte y otra aquí d una de las mejores películas de santa snyder y notarán superman el logo del traje negro que hemos visto en la película de joseph lee de santa snyder un buen logo increíble está fachero la verdad que me gusta este logo y la última camisa que sé que les va a gustar de wanda visión de la serie esta serie me encantó me gustó el humor que hicieron marvel se atrevió a hacer esto y le fue muy bien y esas han sido las camisas del inbox espero que te haya encantado este inbox en del 2021 esperemos que venga más y si te gustó no olvides dejar tu like tu suscripción y activa la camisa así que nos vemos en un próximo vídeo amigos chao hasta la próxima en el vídeo en el vídeo